si eso según yo el güero nunca es el güero wey ya nos estamos equivocando no, a ver dijo hombreras wey pero te salió la cara del güero no? no wey, hombreras es el otro el güero es medallas ajá, el güero es medallas o cara y las hombreras también tienen cara no, solo salen hombreras pero de todos modos si estaba bien wey esta sale, esta es la buena como el cruz azul ah, nunca cuando llega tu ferrari mimo? en el nilford spitz? a san peter 2024 o antes pues nada más deja, me lo pido bro de que lo pida 6 meses ajá, y si es posible meterlo a tu pueblo Sopo? tu mimo? le van a durar las piedritas bro ajá, si pasaría los topes? según yo hay como 3 o 4 topes que no pasaría ni de chiste bro es que yo también a mi casa hay como 2 que no bro si, bueno yo no lo compro la neta, imagínate si, si, nada, nada como 3 bro si, nada, nada, como 3 bro si, nada, nada, como 3 bro así la verdad, ni si, nada… si, nada, 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 utilizamos, estamos bien asi que también Porque tú también lo haces, ¿verdad? Por eso lo hace Por eso gritan, ¿no? No, pero la neta me fue porque yo no estoy de americano A ver si pudieran después Sí, güey Yo venía antes O sea, cuando tú te fuiste Como... Yo estaba mostrado en el círculo, eh ¿Pero estaba ahí hasta hoy? No, sí, solo faltaba esta defensa No, Cristobal, se unió como la una, güey Ah, no, no Me dormí luego luego que le dije, güey Está en perfecto el círculo Aquí se nos da chance de morir Y volverlo a intentar Eh, aquí nadie se va a parar, güey Cómo no, bro Creo que ya les caíon tres equipos No, suyo no caí... ay Quién sabe Ey, como verga, no, güey Queda, izquierda, izquierda, izquierda Qué buena, chavos ¿Ya están todos? Ya, acá hay uno, acá hay uno Ahí otro, ahí otro Ya, 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 ya Dame dos, dame dos Espérame, espérame, listo ¿Ya están? Ya, ya, ya Paisaje Caballo Eh, mansión de noche Paisaje cinco Bolsa Caballo siete Mansión de noche ocho ¿Qué? Bolsa Bolsa dos ¿Me dicen el orden? Ah, sí te lo dijera Faisaje Ajá Paisaje cinco Ajá Caballo Dejo de llego Caballo siete Mantión de noche ocho Ok, es seis Ocho Siete Tres Seiz Ocho Siete 3 6 8 7 3 Si Nice Vamos a pasar un coche, un coche, un coche, un coche Busquen un coche Cayeron por aca eh, vamonos 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 Por el carro cayeron wey Donde señalaron el carro cayeron Vamos a este coche, vamos a este coche No mames, no mames, no mames Me estoy metiendo en mi casa enemigo Hace para allá bro Que cosa Más ni un arma he encontrado wey No, hay un enemigo entrando en el aire No mames Que pedo del coche wey No mames No mames No mames No mames Espírenme, espírenme Espírenme, espírenme Si, me voy a echar en reversa para el coche Vamos a ver Ya 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 Márcame, márcame el... Ya Que buena Que buena Borrou Fuf Fuf, fluf Fuf, fluf Ya tengo mi AK-47 papi Yo vengo a armar pelona, ¿verdad? Yo vengo a escudo y a lanzar propas Yo vengo a armar pelona Y como llevamos de fuego No, 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 no No, Dios Porque Damos la alegría, por favor, Jesús No 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 Ya la gente Verga Ya, corran, corran, corran ¿Dónde es? Izquierda, izquierda, izquierda Ah, izquierda? Si Que pendejo Ya la abrieron, bro Ah, no, es imposible que tengan la contraseña Nada hace que tener cuidado que no haya un vato, eh ¡Ey, vale, vale, vale! No, mames, que ya llega el tren, wey Ahí, wey, 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 wey Del otro lado Subanse, 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 subanse Váyanse hasta atrás Uno Hola, hola Ya Mmm Que asco esas ratas, eh Si, wey Putas ratas, carajo, wey Sí, sí sentí los latidos del corazón en mi cabeza, bro ¿Sí? Dice como le vacié el lanzapapas a esa rata, güey Qué buena ¿Cuál es el arma? Eh... Quién sabe, ¿verdad? Hay que buscarla No, no está aquí Hay que buscarla porque... Me cago que no la encontremos, güey Pero no nos corre de aquí, según yo ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! Oh, me salió una Advanced UIV, güey Ah, creo que está acá ¿Dónde? Sí, acá está, acá está Acá, vengan Aquí ¿Eres el Shoker o quién eres? Es esta, vengan, vengan, vengan A ver Está en esta mesa A ver, ¿yo la agarro? ¿Eres felices? No, esa no, es esta ¿Ah, es esta? Marca de juego Ahí, güey A ver A ver Cámbiala por esto Cámbiala por esto ¡Cámbiala por esto! Ahí está Ya, Krox Ufff Ya Está horrible A ver, deja de verla Parece el Home Depot, güey Présame la tantito para verla, Krox Ni siquiera vi su mira Yo no la tengo, la tienes tú, güey Tiene el Shoker A ver, el Shoker Ahí estoy viendo La seguimos jugando, ¿no? Sí, güey Sí, güey ¿Alguien la quiere o me la puedo llevar? Cuíratela Voy a echar la caja de placas, ¿va? Va No Yo era de balas Tengo una fecha, no sé qué es, güey La de balas, la de balas ¿Quién se lleva el clúster? Yo traigo U, a ver Dámelo, ¿dónde salen? ¿La de balas lo tiraron o todavía no? No, yo la traigo, yo la traigo, todavía no Va, va, va El titán está en el tanque, asco ¿Cómo le ponemos cuando ya nos queramos ir, güey? Ehhh... Máscara de gas y asunto Anyone need this Chupa Anyone need it Ya vi, ya vi dónde Ya vi, ya vi dónde Aquí Me avisan cuando ya Ah Solo falta que nos regrese a donde estaban todos, bro Seguro sí, bro No, ya vi ¿Ya están? No, aguanta, aguanta Ya vi, ya vi Más de tus escudas, bro Ah, sí, sí ¡Oy! Vean el mapa, vean el mapa ¡Oh! ¡Ay, cabrón! ¡Noooo! Pues se ve todo, bro ¡Ah, fuck! ¡No mames! Porque se pongo que es parte de esto, güey ¡Ah, no! Es una racha de bajas que agarré, güey Que se llama previsión ¡No mames! Sí ¡Estamos chetadísimos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ya lo empecé! ¡Vámonos! ¡Súbanse, súbanse, súbanse! Con razón decía como ¿De qué pedo? ¿Para qué me sirvió este? ¡No se ve, güey! Yo también agarré un lado Que la neta no vi ni cómo se llamaba, eh Güey, si perdemos somos unos pendejos, güey Sí nos vamos a perder, güey Sí nos vamos a perder, güey Todos los a ver ¡Nooo! En la tormenta, bro No seas malo, no seas malo, no seas malo, no seas malo Pero tenemos... ¿Pero qué racha fotos es? ¿Como un... no voy a ver todo el mapa? Sí, te ve, te ve, te ve No, no voy a llegar ni de pedo, güey Te ve todos No, así ya perdimos, qué asco ¿Estás respirando? ¡Qué asco! Si hubiera ido de una por el coche, ganaba, güey Es el dinero ¡Gracias! ¡Gracias!